Y ahí, juntitos los dos, cerquita Breves del espectáculo, la razón por la que Belinda y Christian Nodal no han logrado olvidarse, así lo demuestran. Hola, les comento que la relación de Belinda y Nodal terminó en el mes de febrero de este año, a tan solo unos días de San Valentín, sorprendiendo a sus millones de fans, recordemos que fue el cantante de 23 años quien habría confirmado su rompimiento sin dar a conocer los motivos y exigiendo respeto a la privacidad de ambos. Pero después comenzaron a surgir algunas especulaciones sobre los motivos del truene, y aunque Christian Nodal ha generado un sinfín de críticas luego de filtrar una conversación privada con Belinda y mostrarse muy afectado por su ruptura, en días recientes fuentes cercanas a la cantante revelaron que el artista estaría recurriendo a la santería para recuperar el amor de Nodal. De acuerdo al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, dijo que Belinda ha acudido con una bruja para retomar su compromiso con el intérprete de botella tras botella. Belinda está desesperada y está yendo con una santera para regresar con Christian Nodal, aseguró el periodista, algo que resulta difícil de creer por todo lo que Christian Nodal ya reveló de la cantante. Cuando me cansé de dar se acabó todo, escribió Nodal en una publicación que hizo en sus redes sociales. En el mismo mensaje que compartió se lee que Belinda estaba arrepentida de haber confiado en él. Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo, me has destruido la vida entera, lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa, yo ya no voy a seguir así ni con tu gente ni con nada, sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida. Se lee el supuesto mensaje de Belinda, sin embargo sí existe todavía un detalle que une a estos dos famosos con la que una vez mostraron amor eterno, y es que en una entrevista Belinda habló de algunos secretos de belleza y ahí dejó ver que aún conserva el corazón con una flecha y el número 4 que se tatuó en una de sus manos en honor al inicio de su amor con Christian Nodal. Pues cabe recordar que el número 4 era muy importante para Belinda y para Nodal, pues ese día de cada mes celebraban su aniversario, incluso así nombraron a un chihuahuita que el intérprete de Aguardiente le regaló a la rubia. Por su parte, Nodal también conserva el tatuaje con el número 4 que se puso en una de sus manos cuando recién iniciaba su tórrido y polémico romance con Belinda, por lo que a pesar de todo lo que ha pasado con los cantantes en estos últimos meses, algunos fanáticos siguen con la esperanza de que ellos se perdonen y vuelvan de nuevo. Pero bien, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video. Chau!